Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida, perdón, a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Acuario, vamos a estar empezando con tu lectura del café, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Acuario, lo primero que estoy viendo para ti es que alguien llega a cambiar tu vida por completo, trayéndote paz, tranquilidad, sanación y algo que necesitas. Este cambio necesariamente no tiene que ver con la parte pues amorosa, aunque puede que sí, si a ti te interesa, claro, porque pues hay acuarianos y acuarianas que dicen que no le interesa el amor, que ya su tiempo pasó, que no se vuelven a enamorar por tanto que sufrieron, pero aquí pues yo veo, ok, que pudiera estar esto siendo una solución legal o una solución de casa o de algo que tú habías estado necesitando. Puede ser que conozcas a una persona que te ayude tanto, que te enamores de él o de ella. Aquí yo veo mucho el elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Vas a tener un hecho curioso con un animalito muy humanizado. Sabes que ahora está esta cultura de que pues a los perros, qué sé yo, los entrenan de una manera tal que hasta lo ponen a caminar en los patas. Lo visten como humanos y pues a veces lo ponen pues demasiado humanizado, digo yo. Bueno, pues puede ser que tengas un hecho curioso con algo así. Aquí te veo el número 8, te veo el 16, el 25. Aquí te veo con deseos de viajar. Te veo pensamiento de una persona que piensa en ti, pero también que tú no te puedes quizás sacar de tu cabeza. Esta persona puede ser del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, y está destinada o destinado a vivir pues algo contigo. No importa que tú pues tengas una relación en este momento. Siento que esta relación que tienes ahora en estos momentos no va a ser una relación para toda la vida. Tú déjame en los comentarios si has venido teniendo temas de amor con la persona con la que te encuentras o si ya te separaste como la mayoría de los acuarianos se separaron pues ya desde hace un tiempo. Mucho cuidado con un pie y con un tobillo. 16, 35 y 20. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para acuarios o luna ascendente o Venus a través de la bola de cristal. fíjate que yo te veo una trampa. Esto puede ser una trampa para un animal, pero como yo lo estoy viendo es una persona que te pudiera estar poniendo una trampa. Habla de que pudieras estar teniendo como si fuera pues unos espíritus un poco fuertes y estos espíritus pudieran estar andando por tu casa o lo pudieras estar teniendo pegados. Puede ser que en estos días se te suba el muerto, como vulgarmente pues dicen a la parálisis de sueño. Aquí te veo el número 7, te veo el 16, te veo un amor que te viene pues a cambiar la vida. Vamos a seguir adelante con los hijos consagrados. Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Te recuerdo que si quisieras apoyarme lo pudieras estar haciendo a través de un corazoncito ver en los comentarios, suscribiéndote a esta gran familia, que ya somos más de 270 mil suscriptores solo en este canal. También me pudieras estar dejando un corazoncito verde en los comentarios. Tienes tus lecturas para el mes de agosto en el playlist del canal. Vamos a seguir adelante, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, vamos entonces a seguirnos adelante con los hijos consagrados. Bueno, pues lo primero que te está saliendo es la estrella negra, debes de cuidarte muchísimo, no andes de noche y también cuídate mucho con cosas que tú sientas que no puedes cambiar. Bueno, pues mira, te está saliendo el edificio de parte pues de la cara de la moneda, pudieras estar haciendo transacciones y esas transacciones que pudieras estar pues haciendo, pudieran estar o sea siendo muy importantes. También la estrella del mar dorada, que te habla de que el mar pues tiene una prosperidad para ti. La llave, pudieras estar pensando en abrirte caminos o en cambiar de casa. Y por último, la llave también, pero con la triqueta, lo cual pues habla de que Dios te va a estar cuidando mucho y el Espíritu Santo también. Vamos a seguir adelante con las cartitas, vamos a ver mensajes de los ángeles para Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver, Akasha, eres un maestro espiritual, tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Teresa, ya descansas, has estado ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver para Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el core de tus cartas te habla de personas muy malas que lamentablemente pues han deseado cosas malas para ti, pero que tú vas a volver a tomar tu vida en tus manos y vas a hacer de repente pues magia. Pero más que magia, lo que yo veo para Acuario es que Acuario ya no le va a permitir a la gente que abuse tanto de ti, ok, como de repente pues siempre han abusado. Vas a tener pesadillas, lujalo que me asiste. Esto puede ser por la gran cantidad de gente que tienes alrededor mandándote M, perdóname pues la palabra. Tienes que poner música en tu casa para que las energías fluyan, los caminos se te abren. Te veo con intención de dejar a gente mala por la cual pues no puedes estar tranquila o tranquilo. Aquí pues yo veo aparte pues de todo esto, la copa y la abundancia llena. Veo aparte pues de todo esto que tienes que estar pues dándole gracias a Dios por las cosas buenas que has tenido en tu vida. Habla de que un hogar pudiera estar trayéndote como una situación catastrófica. La energía de tu casa pues yo la siento muy mal. Tu casa pues aparece volteada. Habla de que vas a probar frutos dulces de la vida. Cuídate mucho de traición y de trabajos de brujería con vudú por gente mala, ok. Aquí veo de todos modos que la rueda de la fortuna o la diosa de la fortuna también pues tiene algo muy bueno para ti. Después de un trabajo de magia que hagas, de limpieza, de purificación, etcétera. Vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot de egipcio. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna, ascendente o venus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar lamentablemente envuelta o envuelto en cierta negatividad. Y pues esa negatividad que pudieras estar o sea envuelta o envuelto pudiera estar o sea haciendo algo pues evidentemente pues mandado. Pero también pues la doble cara de la gente, ok. Aquí pues veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar desintiendo que tu relación no tiene sentido si es que la tienes. Yo siento como te dije que no vas a durar mucho tiempo en esta relación que tienes y pues que llega como alguien a cambiar tu vida. Míralo aquí pudieras estar pasando por una situación en la cual digas sabes que ya no quiero más de esto. Ya pues lamentablemente pudieras estar o sea tú ya diciendo tengo que recuperar mi vida. No me puedo dejar pues la vida entera pues seguir con esto que no me hace feliz. De todos modos hay una persona haciéndote magia del elemento de fuego. Ariel, Leo, Sagitario que te quiere estar separando. Esta persona quisiera que tú te fueras y que tuvieras una relación con ella o con él. Sin embargo, ok, pues también hay muchas envidias para Acuario. Déjame en los comentarios si tú sientes que tus caminos están más cerrados de la cuenta, que nada te funciona, etc. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver para Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a conocer como te dije a una persona, si es que ya no le conoces, que se va pues a interesar en ti. Te va a ver como una persona bastante bella o bello. Yo siento que esta persona tiene mucha agua. Es sorprendente que bueno, a veces las cartas pues sale exactamente lo que se ve en el café. Pero bueno, no me puedo estar dejando de sorprender porque pues el brujo siempre termina así, pues sorprendiéndose de sus mismas situaciones. Vamos a seguir pues adelante con el tarot. Bueno, definitivamente puede ser que tú tengas discusiones. Puede ser que tú te quieras ir de casa porque pues tu pareja no deje de pelear o tus hijos o lo que sea. Aquí yo veo un nuevo amor. Alguien que te propone pues una relación. Puede ser que alguien del pasado vuelva. No aceptes a esta persona porque vas a terminar traicionado, traicionado. No te preocupes que Dios tiene para ti algo bastante bueno que quizás tú te mereces. Habla de que las preocupaciones se te van a estar manifestando como pesadillas. Te vas a sentir bastante cansado, cansado. No te preocupes que Dios tiene un regalo muy grande para ti. Quizás un dinero suficiente para que te puedas comprar esa casa o alguien que te va a estar como si fuera pues proponiendo tener una relación estable. Déjame en los comentarios con qué sueñas más. Lo más seguro que la mayoría van a estar haciendo con el dinero porque pues vivimos en una época que nadie casi le da importancia al amor. Lo único que la gente le importa pues ahora mismo es la prosperidad. Más que el dinero. Hay gente de otros signos que escribe que no le interesa para nada pues el amor y que lo único que le interesa es el dinero. Pero hay que respetar pues a cada persona que piense de la manera que piense. Pero pues imagínate tú cómo va la vida y cómo va el mundo. Cortes tus cartas con la baraja española. Hay dos mujeres que te tienen envidia, que te tienen rabia, que te tienen la economía bloqueada. Si es como si fuera trabajos de brujería para quedarse contigo. Veo la firma de un documento, veo un dinero que tú recibes, veo gente en contra tuya mandándote energías negativas. Hay una mujer también que te tiene bastante trabajada, trabajado, que están hablando pestes de ti. Yo sé que quizás esto no te importa a las alturas de la vida en la que tú estás, pero esas cosas afectan. ¿Por qué? Porque te están bloqueando el dinero, te están bloqueando la suerte, te están bloqueando la prosperidad. Vamos entonces a seguir pues adelante con el taller renacentista. Vamos a ver para acuario, 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 sol, luna, ascendente o venus. En el corte de tus cartas habla de algo relacionado con una casa. Puede ser tu propia casa donde vives que la energía está muy mal y te tiene pues de repente bloqueada o bloqueado como económicamente. Pero yo siento también que una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis está teniendo pensamientos negativos hacia ti. Tienes que tener bastante cuidado con un tema legal. Ya si tú andas en un tema legal desde hace mucho tiempo, pues pudieras recibir una noticia no tan positiva. Aquí pues yo veo aparte pues de todo esto que viene pues para ti la posibilidad, como te dije, de una nueva persona en tu vida. Pero puede ser que si estás en un tema legal, esa persona te tenga cortada o cortado la suerte, la gente, el amor, etcétera. Te sale lamentablemente traición. Sin embargo, te sale como un dinero bastante positivo que vas a recibir. También veo un amor que quizás no puede ser del físico que a ti te gusta, pero pues esta persona te puede estar quizás ofreciendo un hogar, una relación que tú has querido viniendo desde hace mucho tener. Algo con sinceridad, ¿ok? Con buen corazón que quizás ha sido completamente distinto a lo que tú has conocido. Vamos a seguir adelante. Se me cayó esta carta. Ojalá no se haya roto. Lo siento mucho. Vamos a seguir adelante. Vas a hacer pues una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Ok. Color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 11, el 41, el 14, el 15, 51, el 12, 21, el 31, 13, el 27, 72, el 87, 78, el 09, 90, 19, 91, 70, 0, 7. Signo más compatible va a estar siendo tauro. Signo menos compatible va a estar siendo cáncer. Día dorado va a estar siendo el 1 y la piedra de la suerte va a estar siendo la venta urina para que esa prosperidad que se te ve pues se manifieste. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye.